Vamos a mirar en este video un web service que estábamos creando un web service con PHP. Entonces, en este caso, recordemos, tenemos unos datos básicos de información para conexión a la base de datos utilizando la clase MySQL para conectarse a la base de datos MariaDB. Aquí estamos básicamente con una tabla que sería clientes y vamos a hacer uso de crear diferentes métodos dentro de PHP. En PHP básicamente hay una función, voy a ir a la página oficial de PHP, hay una parte que se llama el server. Es una variable y básicamente está la que me permite identificar los diferentes tipos de métodos para conectarme. Si se es put, post, get, sí que estoy intentando conectarme. Entonces, yo puedo hacer las condicionales, por ejemplo, si va a ser un método tipo get donde necesito consultar los datos, este que yo tengo, voy a eliminar todas esas condiciones. Aquí simplemente voy a hacer un método get y voy a decirle aquí dentro de la condicional que si server, y dentro de este server, vamos a decirle que el tipo de request, el tipo de método, en mayúscula, que está haciendo la solicitud es tipo get. entonces sí haga esta consulta. Vamos acá y miramos acá. Entonces, estamos en esta parte. Si es un tipo post, vamos a diferenciar. Voy a copiar esta misma y voy a copiar en la parte de abajo un tipo post. Y si es un tipo post, vamos a simplemente imprimir una estructura de un JSON. Recuerden que siempre se debe imprimir en la estructura del JSON. Entonces, simplemente vamos a decirle acá datos. Y vamos a imprimir la respuesta, más bien, tipo array, para luego pasarla en formato JSON. Y vamos a decirle que vamos a imprimir el código. Es un post, entonces sería 201. Esto es en el caso desde el lado de frontend, si queremos comunicarlo. Y vamos a enviar un dato. La respuesta vamos a decirle exitosa. Y aquí vamos a imprimirlo en formato JSON. Entonces, vamos a copiar esto mismo. Usualmente, podemos colocar esto al final, después de cada uno de los llamados de los métodos, y conservar de esta manera todo. En code, la respuesta, que sea un array con este mismo formato, de code de datos. Datos ya sea un arreglo o simplemente un mensaje. Y el tipo de respuesta cabecera, este varía. Entonces, esto va a variar dependiendo de si es un tipo post o si es un tipo get. Bien. Entonces, una vez ya tengo, digamos, esta parte de acá, entonces yo puedo hacer uso del postman. En el postman, para hacerle el llamado a la solicitud, a mis datos, están dentro de todo este archivo que se llama API. Entonces, yo hago acá el llamado API. Hago el llamado a un get. En el get, bueno, aquí tuve un error. Voy a ir a 54. Y el error que tuve, precisamente era porque me faltaba un punto y coma. Y el respuesta, lo estoy enviando. Bien. Entonces, hagamos el llamado de nuevo. Y aquí yo estoy obteniendo, en el tipo post, el llamado a todo el dato, el tipo get. Pero, vamos a hacer algo. Vamos a imprimir datos. En este caso, está todos los que estoy oprimiendo, que es esto. Voy a pasar datos. Pero este no lo necesito, porque básicamente lo que voy a hacer es pasar este datos. Pero este datos, inclusive, voy a hacer el llamado desde acá. Esto es lo que estoy recibiendo de impresión. Aquí no imprime. Y va a ser un tipo JSON. Vemos que me está retornando. Un tipo JSON. Y este es el archivo que me retorna. Si hago un post, voy a hacer un post. Entonces, él me va a retornar este código. Vamos a ver el get. El get está bajo el get. El get debe retornarme. El problema es que el get me está retornando varias cosas. Entonces, el get es todo esto. Debo tener un eco por aquí imprimiendo dentro del server. Get. Voy a mirar si tengo algo imprimiendo de más. Datos. Está bien. El tipo cliente. Y estoy dando respuesta. Bueno, al parecer tengo un problema con datos. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a decirle JSON en code. Para codificar los datos en formato en code. Que vengan de formato JSON. Y vamos a decirle el consultar datos. Bueno, ahí ya me los está haciendo. Está básicamente retornándome el get. Me está retornando. Me está retornando básicamente en formato de JSON. Inclusive, esto es un arreglo. Entonces, posiblemente este JSON también tengo que convertirlo en JSON. ¿Sí? En code. En code. Aquí datos. Esto sería JSON datos. Porque estamos enviando también un dato. Y luego este todo, esta estructura. Entonces, aquí básicamente tuve un error en JSON datos. Aquí. Y acá. Básicamente porque había puesto punto y coma. Entonces, aquí tengo todo el formato del archivo en JSON. ¿Sí? De lo que está viniendo todos mis datos. Y puedo colocar estas cabeceras que son esenciales. Y enviar todas las respuestas. Entonces, si vemos en el post. La respuesta es mucho más sencilla. Porque básicamente no estoy necesitando, digamos, un arreglo de objetos. Simplemente estoy diciendo el dato. Ya si quiero, por ejemplo, en el caso de que. Y vemos, el 201 se ha enviado y se ha colocado aquí 201. ¿Sí? Entonces, el 201 no está diciendo que se ha creado un dato. En el caso tal. En este caso, no estamos recibiendo. ¿Sí? Y aquí estamos usando los métodos. Entonces, con el server request method me va a servir para trabajar tanto para el post. El put. Y eso lo veremos en los siguientes videos. Voy a colocar es aquí simplemente esta parte. Y el otro que es el delit. Solamente voy a colocar esta parte. Cuando hago el llamado, a cada uno de ellos. Entonces, acá por ejemplo, en el put lo tengo. Pero dice que no encuentra variable porque no está imprimiendo la respuesta. Voy a imprimir esto. En cada uno. Voy a colocar 200. Y en este voy a colocar lo mismo. Y el código 200. Entonces, hago llamado. Me está retornando. Y el delit me está retornando de la misma manera. ¿Sí? El que casi siempre retorna datos y datos tipo objetos. Siempre es, en este caso, el método get. Que estamos haciendo aquí. Estamos construyendo un arreglo de objetos para que él me pueda retornar todos los campos. Que luego voy a leer. Bien, eso sería.